El Polideportivo de Buenos Aires fue el escenario de varias actividades que formaron parte de este encuentro que se realizó en el marco del Día Nacional del Deporte. Acercarse a la juventud fue el principal objetivo de esta actividad. Nosotros nos sentimos muy contentos de formar parte de la organización de este primer encuentro del Deporte y las Juventudes acá en Buenos Aires de Punta Arenas. Es una actividad que se realiza en el marco de la celebración del Día del Deporte y por supuesto una manera de acercarnos a las juventudes, que es esta población por la cual nosotros trabajamos como Comité Cantonal de la Persona Joven y por supuesto darle la cordial bienvenida al nuevo Comité Cantonal de Deporte y Recreación acá en el cantón que estamos estrenando este comité. Este encuentro también sirvió para realizar un homenaje al atleta bonaerense Lorena Navarro. La carrera se llevó a cabo en Herradura, Quepos, una distancia de 52 kilómetros, una ruta bastante dura, muy caliente, buena competencia, me sentí muy bien. Gracias a Dios pude obtener el segundo lugar general entre y primer lugar femenino. Para mí esta medalla significa cada entrenamiento, cada logro, cada disciplina, cada día que se levanta a las 3 de la mañana, esto es un reconocimiento para mí, para mi gran esfuerzo que realizo todos los días. El Comité Cantonal de Deportes destacó la actividad y que abre un compromiso para impulsar a los atletas de Buenos Aires. Hoy nos dimos a la tarea de traer jóvenes de diferentes lugares de Buenos Aires para escucharlos, comentar con ellos las actividades y disciplinas que tenemos en el deporte y como Comité Cantonal de Deporte vamos a tomar en cuenta todos los aportes que nos haga la juventud que al final es el futuro del pueblo y vamos a plasmarlo para tratar de buscar la mejor opción de poderles ayudar a todos y poder contribuir en el desarrollo del deporte que es para lo que hemos sido elegidos. Un encuentro exitoso y que esperan se convierta en una tradición.